¿Qué es la pasarela de Cádiz y Algeciras? Creo que lo que hace es poner en valor una zona ambiental que se mejora esta zona de Benalú, el que el visitante, ya no solo los vecinos de Benalú que son los que van a recibir esto directamente, sino el visitante, aquel que venga a ver esta zona recreativa, que venga a ver el pantano, pues va a poder disfrutar de esa pasarela, sobre todo el pantano de casi 400 metros, pues el poder disfrutar de esta zona. Es un atractivo turístico en toda regla para esta zona, puesto que mejora de manera importante las posibilidades turísticas del municipio y de la zona en sí. Ha sido la primera visita oficial a Benalú de Loaiza que ha firmado en el libro de honor de la localidad.